muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins continuamos la historia de Oye, que estamos en el reposo de Shadia, habla con Otefresh en la granja de Filadelfia, y aquí está la nueva ubicación vamos a ver qué tal está la familia de la niña después que Berenice la condenará a la muerte en el río vamos aquí, estamos ya en la villa, digamos, de Otefresh, esta granja joder, es enorme, tiene pasta, tiene pasta, en Otefresh este aquí está, ¿y esta quién es? ¿Qué es lo que pasa? Amigo, has venido, me alegro ¿Quién es? ¿Y Genot? Mi mujer está, donde sea que suele ir, caciturna y fría Esta es, a saber, ya se marchaba Eres un cerdo, total me aburría, gracias por el vino Genot te estará en el lago, te llevaré con ella Por no decir otra cosa Cuando estés listo, avísame Ahora con Otefresh, sigue a Otefresh Ya estamos listas ¿Por qué corres? ¿No te frees? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Lo perderás todo? Lo sé, ahora mismo no valgo nada para nadie Vamos para arriba Pues entonces haz algo ¡Enfádate! ¡Coge tu espada y pelea! ¿No te frees? No olvides de mí Este hombre está chaladísimo, ¿no? Hace años que dejé la espada Solo me involucré porque Apolodoro prácticamente lo exigió Pensaba que nos amenazaba una grave conspiración Y ahora Shadia está muerta Algo grande pasa Hiciste bien en ayudar Fui idiota No quería, pero Genot insistió porque era nuestro deber Si no le hubiera hecho caso, Shadia estaría viva Estará allí Hay un altar junto al agua A Shadia le encanta Y alimentamos a los peces Bueno Le encantaba Dábamos Te entendemos Genot Me alegra verte Genot Ahora siempre está así Algo podría ayudar En Siwa tenemos un ritual cuando muere un ser querido ¿Lo intentamos? Tú mismo El ritual requiere algo Volveré enseguida Tengo lo necesario Sí, tengo todo ya No hace falta buscarlo Pluma de garza y demás Harás lo que te ordenen Pedazo de vago Si necesitas grano Cultiva más No es mi problema Capitán Genot, no No podemos Sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano Porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes egipcias Como oficiales de Payun Ambos lo sabemos ¿Verdad? Sácalo huevos la tía Te veré pronto Oficial Esposo mío Debemos terminar con nuestro duelo Debemos evitar que otros sufran Ahora podemos evitarlo Fuiste un luchador Y es hora de volver a serlo Ya puedes ver la corrupción No hay nadie que proteja al pueblo Esto no ha terminado No sé qué está haciendo Tefres Parece que está espantando una mosca Asesina al capital Fácil Ahí está ¿Que lo hacemos desde lejos? ¿O vamos a poner la saca? Voy a hacer una flechaza, ¿no? Aquí Bueno, nada, me va a tocar acercarme un poco Vamos allá Hola Llego por tu capitán ¿Tú? Fuera No corras No corras A ver, cojo al otro Ahí está Protegeré con el escudo Pero ahí, ya está Bueno, bueno Un poquito de emoción Sí, señor Se está recibiendo por todos Y llueven las flechas Ahí está Ha puesto el muro por en medio Se ha salvado de la embestida Un ataque especial Bueno Se ha salvado, ¿no? Para Ey, 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 ey ¿Dónde vienes tú? Ahora hay que bajar el caballo Confiramos la muerte del capitán Y ahora podremos No, 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 no T3 y Genut Pero, ojito No le echarán de menos Ojito no me están dando al pelo No, no, no No, no, no lo que tú quieras, que la roja se complica y un golpe tonto lo tiene cualquiera, es muy bueno, pobre caballo, aunque haya llegado a ver, bueno ahí está el idiota este, bueno, vamos, no corras, este otro, que va a caer, igual, venga, otro menos, tibre, ¿cuántos soldados hay en este, en esta ubicación? lo entiendo, vamos, venga, todavía hay más, viene, 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 se mete aquí en medio de la población con el caballo el tío, mala bestia, vamos, ocultos, ocultos, a ver, se ha todo confiado, yo voy a ir a hablar con Otefresh ya y Genus, ¿no? he dejado el pavo este aquí, siendo el idiota, y yo acabo la misión, ahí está, me marca el rumbo, pues, había muy buenas, si no me ven, yo acabo aquí, saldo el conflicto, pero si estoy tapado, o sea, no me han visto, estoy que ir a por el pavo sí o sí, bueno, pobre chaval, al final va a caer, yo no quería, me ha obligado el juego, o sea, que por mí no era, la cara, pero bueno, salgo del conflicto ya, ahora sí, estamos en paz todos, ¿no? Claro, qué remedio. Bo Bastos. Bo Bastos. Bueno, ¿qué era lo que tenía que hacer? A ir a recoger lo de la garza y todo eso, ¿no? Claro, ¿qué es lo tenía que hacer. Ya. 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 Shadia, mi lodo, nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi rena cuajo. Nada libre por siempre. Misión completada, el repuesto de Shadia, puntos de diferencias sumados, y bueno, luchar por Fallon, nueva misión. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo, espero que os haya gustado esto, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!